Buenas tardes, feliz de comenzar este nuevo mes al lado de todos ustedes. Hoy en Hablando con tu experto Famisanar vamos a revisar un tema que ha generado muchas preguntas en los últimos días, vacunación contra el COVID-19. Comencemos. El día de hoy el equipo de Famisanar EPS se ha unido para solucionar las dudas de nuestros usuarios frente al tema de vacunación contra el COVID-19. Entonces los invitamos a realizar todas las preguntas que tengan de este tema a través de nuestro chat. Para esto le doy la bienvenida a Vladimir Zambrano, líder de vacunación en Famisanar. Vladimir, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Doctora Laura, muchas gracias a ustedes, obviamente, y a todas las personas que están conectadas. Siempre un gusto saludarlos y estar aquí para responder todas sus inquietudes. Bueno, Vladimir, mira, estamos a pocos días de iniciar la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en el país. Hablemos un poco en qué consiste esa primera fase y cuáles serán las características de la población que va a acceder en primera instancia. Bueno, para todos, obviamente, estas son fases que las determina, obviamente, el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus lineamientos para la vacunación a nivel nacional. Es importante que tengamos en cuenta que esta vacunación va a ser progresiva, va a ser dependiendo de la llegada de las dosis al país y la disponibilidad de las vacunas que tengamos. Entonces, por eso hay que priorizar la población específica a vacunar. En este caso, para la primera fase sería la población mayor de 80 años y todo el personal de salud que esté involucrado directamente con el cuidado y la atención de personas con diagnóstico de COVID. Es decir, usuarios en las unidades de cuidados intensivos, personal de las unidades de cuidados intensivos también, personal de apoyo, por ejemplo, de aseo, limpieza, seguridad de estas unidades va a ser la prioridad, obviamente, porque están en contacto directo con el virus, ¿no? Así es. Entiendo que van a haber varias fases en este proceso. ¿Cuáles serán las siguientes fases y quiénes harán parte de ellas? Claro que sí. Mira, entonces, el plan está delimitado en dos fases. La primera fase cuenta con tres etapas definidas en la que cada una tiene un rango de población específica determinada. La primera fase ya decíamos personal, obviamente, de salud y adultos mayores de 80 años. La segunda fase es para población con alto riesgo que cuenta con edades más o menos de 60, 79 años de edad. Y, pues, ya, por ejemplo, la tercera etapa, que es la de 16 a 59 años, que con esta completaríamos la primera fase, ¿no? Aquí están incluidos las personas de 16 a 59 años, pero que cuenten con patologías de riesgo, diagnósticos definidos y específicos como diabetes, hipertensión, asma. Todo este tipo de patologías va a estar ahí definida en esta etapa. Ya la segunda fase, por ejemplo, que cuenta con las dos etapas, la etapa 4 y la etapa 5, es cuando se va a captar a la población privada de la libertad, lo que son bomberos, socorristas, todo este tipo de personal. Y la etapa 5, que es la última, es donde se va a vacunar a la gente mayor de 16 años, que no estuvo incluida en ninguno de los grupos iniciales, ¿no? Correcto. Mira, se ha escuchado mucho, muchos comentarios al respecto, existe mucho temor frente a la aplicación de la vacuna. ¿Por qué recomiendas que debemos vacunarnos? Bueno, la vacuna de todas formas ha sido, en la historia de la humanidad, uno de los inventos que más ha favorecido, obviamente, la salud de toda la población, ¿no? Es importante que la gente tenga en cuenta que los virus no pueden mutar si no se presenta replicación. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hacemos con una vacuna siempre que se implementa es parar esa replicación, evitar que la vacuna siga encontrando huéspedes, que siga acomodándose en cada uno de los usuarios y evitando que se presenten casos de mutación, que son los que vamos a tener complicaciones para manejar. Nosotros hace mucho que no teníamos un periodo de pandemia y este evento se nos presentó a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, obviamente, apoyar la administración de la vacuna, evitar que se siga propagando el virus como tal, y prepararnos, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, que esto nos ha ayudado muchísimo para evitar eventos adicionales a nuestra población joven, a nosotros mismos. Hemos aprendido hasta a utilizar los servicios de urgencia en muchos casos, ¿no? Ya sabemos que debemos ir a urgencias, incluso solamente en los casos de urgencias. Esto ayudaba a descongestionar muchos servicios y, pues, otros que se han ido como saturando. Pero lo importante es esto. Las vacunas específicamente nos han ayudado a erradicar eventos que, precisamente, afectan la salud de toda la población a nivel mundial, ¿no? Tienes toda la razón. Entrando en ese tema, quería preguntarte, ¿es cierto que la vacuna tendrá dos dosis? Bueno, para esto es importante aclararle a toda la población y ojalá que todos manejemos la misma información. En Colombia, específicamente, vamos a recibir, por ahora, tres tipos de vacunas. Una que es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que amerita unas condiciones de ultracongelación, unas condiciones específicas para la distribución, que va a ser precisamente la que se va a manejar con algunas condiciones, obviamente, de transporte, administración y programación. Esta vacuna se administra en dos dosis, una dosis inicial y un refuerzo a los 21 días. Esto, para que lo tengan en cuenta, es una vacuna que, pues, obviamente debe tener algunas condiciones claras, como no haberse vacunado anteriormente, los usuarios, por ejemplo, que reciben tratamientos o que han tenido eventos de alergia, por ejemplo, en algún momento a algún alimento, a algún medicamento, a alguna comida, por ejemplo, tienen que informarlo y reportarlo en su momento. También es una vacuna que va a estar disponible más o menos de febrero a diciembre, va a estar llegando a nuestro país. Pero, pues, el evento de que sean dos dosis, pues, es un limitante grande y la ultracongelación es un limitante grande para la llegada a todos los rincones del territorio nacional. La vacuna de AstraZeneca también es una vacuna que es de dos dosis también. Es una vacuna que maneja una temperatura de 2 a 8 grados, que es la que manejamos en todas las temperaturas del esquema PAI, es decir, que nos va a permitir llegar a más puntos y a más ciudades a nivel nacional. Esta vacuna, por ejemplo, van a llegar 10 millones de dosis también, más o menos entre el mes de mayo y el mes de agosto, se espera la llegada de estas dosis. Entonces, para que todos tengamos también como una proyección de que el mes de mayo, a partir del mes de mayo, va a empezar una vacunación obviamente masiva para todos los usuarios. Y, por último, la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, que esta vacuna también maneja una temperatura de 2 a 8 grados, es decir, se puede manejar en todos los puntos de vacunación que tenemos a nivel nacional, y llegará de mayo a septiembre y es una única dosis. Es decir, que esta también nos ayudará para llegar a todos los rincones a nivel nacional y generar las campañas, obviamente, que necesitamos para darle cobertura a toda nuestra población. Entendido, súper. Mira, Vladimir, estamos haciendo una campaña muy fuerte para la actualización de datos. Quisiera que nos explicaras un poco cuál es la importancia que tiene para el plan de vacunación esta actualización de datos por parte de nuestros afiliados. Sí, mira, esto, por ejemplo, para todas las EAPBs, para todas las EPS y todas las instituciones de salud, es necesario hacer una actualización. Esto tiene que ser claro para todos los usuarios. Deben actualizar sus datos porque la vacunación va a ser realizada con una programación y una cita previa. Es decir, que si el usuario no tiene sus datos actualizados, pues no podríamos contactarlo al momento de la vacunación. Vamos a tratar, estamos obviamente articulados con el ministerio, con las secretarías, con los entes departamentales, con las EPS, esto ha sido un trabajo sumamente grande, y vamos a tratar de tener una disponibilidad de dosis lo más cercano al usuario. ¿Para qué? Para que incumplamos la menor cantidad de citas, para que la persona obviamente no pierda su cita y le quede fácil el acceso a su vacuna, para evitar aglomeraciones, para evitar contactos innecesarios con toda la población. Recordemos que esta vacuna requiere un seguimiento posadministración por las reacciones adversas que pueda presentar, más o menos entre 15 y 30 minutos, para hacerle seguimiento en las EPS, obviamente, que están realizando la aplicación. Entonces, esto el usuario tiene que tener esta disponibilidad de tiempo y tiene que ir programado para, obviamente, este momento después de la administración, ¿no? Perfecto, entendidísimo. Todos actualizar sus datos, por favor, no lo olviden. Vámonos con ¿Sabías qué? Bueno, imagínate que según una encuesta realizada la semana pasada por el DANE, el 40% de la población colombiana dice que no se vacunará y el 65% indica que no lo hará por temor a los efectos secundarios que esta pueda ocasionar. ¿Qué nos puedes mencionar sobre la reacción que en algunos casos puede generar esta vacuna? Bueno, esa es una, precisamente, de las ideas y de los mitos y las creencias que están acompañadas, obviamente, de la vacunación. Al momento de la vacunación no es, obviamente, un líquido que es frío, ¿cierto? Que está, obviamente, a bajas temperaturas y que puede causar una reacción, digamos, local necesaria en el organismo mientras el mismo líquido es disuelto y se absorbe, obviamente, en la parte de los tejidos. Recordemos que esta es una vacuna que se administra intramuscular. Entonces, digamos que reacciones como, por ejemplo, inflamación, dolor, eventos que se presenten en las primeras 48 horas, pues van a ser, obviamente, manejados con calor o frío como cualquier otro tipo de vacuna. Si se presenta un evento en el sitio de administración después de las 48 horas, específicamente en el sitio como inflamación, dolor, ardor, enrojecimiento, lo ideal es consultar, obviamente, a los servicios por urgencias. ¿Se puede presentar? Claro que se puede presentar, como en todas las dosis que se puedan administrar del esquema regular de PAI. Es importante, como lo mencioné, para todos los usuarios quitar esta creencia, obviamente, que tenemos que la vacunación afecta o puede afectar la vida del ser humano. Bueno, esto hemos visto, por ejemplo, como la vacunación en Colombia acabó, por ejemplo, con la polio. Sí, que vimos en la historia cómo eran nuestros niños que no podían pararse, no podían caminar. Hubo muchas épocas en las que se presentaban estos casos terribles y todo se mejoró, obviamente, con la vacunación. Son procesos que tienen, obviamente, un desarrollo tecnológico y que tienen un desarrollo progresivo y que van mejorando año tras año, pero sí es necesario que toda la gente y todos los usuarios y todos los afiliados confíen, obviamente, en este evento de vacunación. Ya vimos lo que puede hacer una pandemia, entonces, tenemos que tratar precisamente de frenar este evento y se realiza es con la vacunación. Entonces, darle la confianza, obviamente, en todos los ámbitos específicos a la vacuna como debe ser. Así es, Vladimir, tienes toda la razón. Y nos vamos con la sección que más le gusta a nuestros invitados, mitos y verdades. Bueno, te cuento que esta es una sección del programa donde nuestros invitados hacen preguntas. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Este es un tema que por los últimos días abarca la mayor parte de los medios de comunicación. Bueno, mira, te preguntan, ¿cuál será la vacuna que se le pondrá a nuestros adultos mayores? Bueno, como les informé, la primera dosis que va a llegar al país, la primera dosis disponible va a ser la vacuna de Pfizer, que son las dos dosis. Lo ideal es que, digamos, que empiecen a llegar unas dosis suficientes, más o menos a mediados del mes de marzo, para empezar la vacunación masiva de toda la población, como te había informado inicialmente. Las dosis que van a llegar principalmente son de Pfizer y la de AstraZeneca, que son dos dosis. Entonces, lo que tenemos que hacer es actualizar los datos, estar pendiente, obviamente, del llamado que les van a hacer las IPS, y cumplir la cita de vacunación en los momentos indicados, que es lo más importante, ¿no? Esto es como lo primordial. Entonces, indicarle, por ejemplo, a un usuario que le vamos a administrar una vacuna, bien sea Pfizer, AstraZeneca o Janssen, en su momento o en este momento, yo pienso que es algo prematuro, teniendo en cuenta, digamos, la información, ¿no? Pero que lo vamos a llegar a vacunar y que vamos a tener la disponibilidad de la dosis de vacuna y se va a llamar en su momento para la programación, claro que sí. Bueno, muy bien, mira. También nos preguntan, ¿se han establecido las comorbilidades que irían en la segunda etapa? Mira, incluso el ministerio sacó el 29 de enero su decreto 109, que puede consultar, obviamente, todos los usuarios también, y allí definen muchas de las patologías. Como te digo, digamos, para erradicar un evento como una pandemia o para empezar a generar una inmunidad de rebaño, tendríamos que vacunar más o menos al 70% de nuestra población colombiana. Entonces, digamos que aquí tenemos que pensar, primero, en la llegada progresiva de las dosis, segundo, en empezar y asistir, obviamente, a todas estas citas que se programen de vacunación y así ir erradicando, obviamente, el evento de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, decir en este momento, por ejemplo, que vamos a contar con todas las dosis para toda la población, todavía no lo sabemos, van a empezar a llegar las vacunas en volumen, claro que sí. Si vamos a incorporar, digamos, la fase 1, por ejemplo, del personal de salud y de los mayores de 80 años, puede durar incluso, si contamos con la disponibilidad de las dosis, de uno a dos meses, o puede durar incluso más tiempo, porque es para completar el esquema, es decir, administrar las dos dosis. Entonces, no queremos dejar a nadie, obviamente, por fuera, porque esto disminuye la efectividad de la vacuna. Entonces, viendo estas proyecciones, lo ideal es, obviamente, tener, digamos, tener una proyección de que va a ser un evento que puede prolongarse, pero que vamos a llegar a vacunar a toda la población. Correcto. Bueno, mira, nos preguntan, ¿qué pasa con los menores de 16 años, no? Bueno, sí, este evento de los menores de 16 años, recordemos que esta es una vacuna que tuvo que salir a producción en un tiempo récord, ¿no? Es necesario también que tengan en cuenta que, por ejemplo, fuera del grupo de vacunación o de los grupos de vacunación, como se han dado cuenta, no contamos ni con los menores de 16 años, ni con las mujeres en estado de gestación, ni con las mujeres en estado de lactancia, ni con las personas inicialmente que han tenido prueba de COVID positiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Precisamente por la disponibilidad de la dosis inicialmente y, segundo, porque no hay pruebas y estudios definitivos frente a cómo va a presentarse o a qué inmunidad ha presentado este grupo de población, ¿sí? Es decir, las pruebas en gestantes son limitadas, las pruebas en niños menores de 16 años son limitadas, aunque ya han hecho algunas y están dando avances precisamente para eso. Pero por ahora, pues, obviamente no hay estudios ni eventos certificados como para dar la seguridad de que podríamos vacunar a este grupo de población. Para los usuarios, por ejemplo, que han tenido prueba de COVID positiva, ya hay algunos países que han iniciado la vacunación para estos usuarios, pero por ahora, por disponibilidad de dosis, preferimos, se prefiere o se prioriza, obviamente, las personas que no han contado con un contacto directo o con una presentación del virus a nivel inmunológico. Precisamente esa es una de las preguntas que más nos hace nuestro público, que si las personas que ya pasaron por COVID-19 se podrán vacunar. Entonces, reiteramos la información que tú nos das y es que seguramente en algún momento lo podrán hacer, pero por ahora se priorizará la población vulnerable, ¿no? Exacto, y lo ideal es que obviamente en esa actualización de datos hay muchos formularios que están diseñados y que tienen obviamente la información sobre si eres lactante, si eres gestante, si has tenido prueba de COVID positiva. Aquí se invita, obviamente, a toda la población a que sea lo más honesta posible. Nosotros podemos acceder a mucha información, sobre todo con todo el evento del COVID. Hay unas bases, obviamente, que cuentan con con pruebas positivas a nivel nacional que nos ayudan a identificar a toda la población que tuvo en algún momento una prueba de COVID positiva. Pero, pues, lo ideal es que todos tengamos esta información clara, que no vayamos a mentir frente al evento de vacunación y, como te digo, que mejoremos todo el acceso obviamente a la vacuna. Claro que sí, mira, nos dicen que los abuelitos que tienen dificultad con la actualización de datos por la página web ¿lo podrían hacer por otro medio, call center o otra opción? Sí, específicamente, hoy incluso estuvimos habilitando toda nuestra línea de atención. En la Familinia también ya tienen obviamente la indicación para la actualización de datos. Lo ideal es que ingresen a nuestro formulario al ingresar en nuestra página www.famisanar.com.co. La primera pestaña que va a salir es de actualización de datos. Allí diligencian obviamente el formato, es un formato muy fácil de diligenciar, muy sencillo, hacerlo paso a paso y ya nos estaremos contactando con todos los usuarios que tengamos actualizados para asignar la cita de la vacunación cuando tengamos la dosis disponible. Correcto. Mira, también nos preguntan que si se han establecido las comorbilidades que irían en la segunda etapa. Las comorbilidades para la segunda etapa pues lo que te digo se pueden consultar obviamente en ese en el decreto del ministerio yo te voy a mencionar algunas aquí que incluso las tenía por acá separadas porque pues es importante que la gente sepa que lo que queremos es disminuir el riesgo de la población por eso se toma es la población que más alto riesgo tenga de enfermar y de complicarse y que obviamente esté en contacto con el virus en algún momento. Entonces puede que por ejemplo haya casos en que una persona llame o se registre y le digan mira tú quedaste en la fase 3 y ella diga no pero soy una persona de riesgo todos estos casos por ejemplo los podríamos identificar y manejar en caso de que el usuario requiera una consulta por ejemplo de médico para definir su diagnóstico o definir su riesgo y lo podríamos manejar por el correo de vacunación arroba famisanar punto com punto co para darle la indicación al usuario y darle las pautas o los eventos a seguir e incluso si es necesario o si se identifica que el usuario requiere una priorización lo haremos por allí de la mejor manera perfecto bueno mira nos preguntan que si después de la aplicación de la vacuna debemos seguir con los mismos cuidados de bioseguridad mira absolutamente esto estas medidas de bioseguridad por ejemplo han servido para disminuir incluso los casos de eventos y de enfermedades de nuestra población infantil específicamente el lavado de manos por ejemplo sabemos y nos hemos dado cuenta de todo lo que nos ha ayudado en este periodo de pandemia y que en realidad son cuidados que la gente los puede realizar y que están a nuestro alcance y que los podemos hacer en todo momento para buscar la protección y la seguridad de toda nuestra familia entonces obviamente una recomendación continuar absolutamente con todas las medidas de bioseguridad del tapabocas no solo digamos para el evento de la pandemia como tal sino que nos ayuda también a evitar el ingreso de material particulado normal que se encuentra en el ambiente entonces esto también nos ayuda a mantener una buena salud respiratoria ¿sí? entonces absolutamente sí todas las medidas de bioseguridad todo el autocuidado individual bienvenido sea en todo momento en todo momento bueno mira nos solicitan que si podemos repetir las etapas las etapas las etapas entonces eso es dime dime es importante recordarle a las personas cuáles son las fases bueno importante entonces para que todos lo tengan claro son dos fases la primera fase que cuenta con tres etapas en la etapa uno que se va a vacunar los mayores de 80 años y el personal de salud de primera línea en la segunda etapa es la población de alto riesgo que se va a vacunar a los usuarios de 60 a 79 años ¿sí? y pues es obviamente la continuidad del personal de salud recordemos que personal de salud de todas formas atiende el nivel de consulta externa atiende el nivel de laboratorio las personas que o sea hay una gran cantidad de personal que no la tenemos digamos que que muchas personas piensan que no está pero sí está entonces son dosis obviamente que tenemos que tener en cuenta en la etapa tres vamos a vacunar a esos usuarios de 16 a 59 años con patologías de riesgo y allí también entran grupos especiales como profesores por ejemplo y todo el grupo docente que es importante obviamente para este tipo de reactivación si te das cuenta vamos de manera progresiva ¿no? también evitando del riesgo mayor a los riesgos digamos más dispersos entonces aquí ya vimos la primera fase que era la etapa uno dos y tres la segunda fase ya ingresan la etapa cuatro que es la población privada de la libertad los bomberos los socorristas ya personas que atienden por ejemplo eventos como muy aislados y que no tienen contacto directo con la población y en la quinta etapa que están los mayores de 16 años que no incluimos obviamente en el resto de población entonces allí estaré por ejemplo los usuarios que no tengan ningún tipo de tratamiento no tengan una patología confirmada no tengan ningún tipo de evento entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta pero más que el conocimiento de las fases pienso que es enfocarlo a la actualización de los datos esperar el llamado y pues obviamente cumplir con la cita en el momento que sea indicado así es ¿sabes qué pasará con esos usuarios que incumplan la cita? bueno digamos que en cuanto al incumplimiento de la cita lo más difícil es quitarle el cupo a una persona esta planeación se hace porque las dosis que van a llegar son multidosis son dosis que hay que diluirlas es decir de un solo frasco para que me entiendan salen varias dosis entonces al momento de abrir un frasco necesitamos gastar esa vacuna en un lapso no mayor a seis horas entonces si por ejemplo es el último usuario y quedó la dosis allí de él es una vacuna que se puede perder entonces si miramos números y vemos que aquí me faltó uno aquí me faltó otro aquí me faltó otro empieza a faltar la población es una posibilidad que le quitas a una persona y es un usuario que va a quedar obviamente como recipiente obviamente para que llegue el virus y pueda infectarlo entonces eso es lo que no queremos que se haga el ejercicio de la mejor manera se contacte de la mejor manera y se cumpla obviamente de la mejor manera tienes toda la razón mira Vladimir nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que al finalizar el programa nos dejen algún tema relevante que nos podamos llevar en el corazón ¿qué nos podrías decir tú? el programa de vacunación se ha visto obviamente a nivel mundial que ha apoyado y ha mejorado la salud absolutamente de toda la población tenemos que evitar por ejemplo estos eventos de mitos estas ideas incluso religiosas estos eventos que se puedan dar en torno a la vacuna y tenemos que empezar a confiar en los beneficios que trae la vacuna ¿sí? el acabar con este periodo de pandemia está en nuestras manos el mejorar nuestra disposición obviamente para la llegada de un virus también está en nuestras manos es decir tenemos que mejorar ese autocuidado precisamente para que no estemos en contacto con ningún tipo de virus y no afectemos nuestra salud ni la de nuestra familia el cuidado por ejemplo de la familia es importante la alimentación el ejercicio todo este tipo de eventos hay que acompañarlos y es necesario como te digo creer y confiar en el personal de salud hemos visto todo el esfuerzo que han hecho y todo el esfuerzo que se hace en línea de frente que se hace en las unidades yo creo que ya en este momento todos tenemos algún familiar cercano que ha estado en contacto con el virus y que ha sido un evento difícil absolutamente ya todos en algún momento bien sea un familiar cercano un vecino un amigo todos ya tenemos algún conocido al cual le golpeó o que fue obviamente duramente golpeado por el virus entonces esto es real este es un evento real esto no es un evento para hacer conjeturas ni bromear lo tenemos ya empezó en el otro continente y ya lo tenemos acá y ha afectado a toda nuestra población colombiana entonces lo que tenemos que hacer es confiar precisamente en la vacuna confiar en su personal de salud que estará siempre las 24 horas dispuesto a atender y a dar su conocimiento y su habilidad para prestar el mejor servicio y nada pues cumplir su cita actualizar sus datos y que entre todos podamos erradicar obviamente este periodo de pandemia para para tratar de retomar nuestra vida social de la mejor manera posible así es pero imagínate que no te voy a poder dejar ir el público que no te vayas que no te vayas que no te despidas que hay más de 150 comentarios me va a tocar seguir con las preguntas bueno dejemos unas preguntas más que nos hace el público mira nos dice yo soy enfermera y estoy afiliada a EPS Famisanar ¿cómo funcionaría para mí? importante por ejemplo esto el personal de salud el ministerio obviamente tiene definidas cuáles son las unidades de cuidado intensivo por ejemplo conoce en dónde se está prestando ese servicio y qué mejor que vacunar al personal de salud en las mismas IPS donde presta el servicio porque así podríamos identificar cuál es el personal de servicio de apoyo como te había dicho anteriormente el personal de aseo seguridad limpieza disinfección y dónde lo van a encontrar en las IPS entonces este personal se le van a hacer jornadas según lo que tengo entendido como te digo este evento puede cambiar de hoy a mañana con la llegada de la dosis pero se tiene proyectado es que el personal sea vacunado en sus IPS de laborales entonces para que lo tengan en cuenta hay que estar atento hay que actualizar los datos en la actualización de datos también aparece para seleccionar como personal de salud de primera línea entonces actualizar sus datos que en su momento serán llamados obviamente para la programación listo clarísimo mira dicen qué hacer si yo no aparezco en la primera fase de vacunación y cumplo con los requisitos entonces ahí como te dije lo importante es clasificar en esos canales la primera fase pues como ustedes lo saben son mayores de 80 años entonces si eres mayor de 80 años a actualizar los datos a llamar a familia a llamar a las líneas de atención obviamente de famisanar la línea 018000 que es a nivel nacional también llamarlos por allí ellos ya tienen como actualizar los datos y nada estaremos obviamente atentos a tomar esta población para programarla lo más pronto posible paciencia obviamente mientras sus datos estén bien y estén actualizados va a ser mucho más fácil la captación y la programación ¿no? Así es mira ya lo mencionaste pero nos preguntan que si las embarazadas no están dentro de los grupos a vacunar importante como les digo esto es bueno recordarlo en todo momento ni las mujeres en estado de gestación ni las mujeres en lactancia son objeto de vacunación por ahora ¿por qué? porque no hay unas pruebas que nos indiquen digamos cómo es la respuesta inmunológica frente a la vacuna entonces por ahora mientras no haya una indicación ya de los laboratorios productores no tendremos indicación para vacunar a las gestantes ¿no? Correcto bueno mira ¿qué es mi vacuna? lo hemos escuchado por noticias pero no entendemos importantísimo mi vacuna es un aplicativo que lo va a sacar el Ministerio de Salud y Protección Social eso está en desarrollo y está en producción para esta semana y ese aplicativo va a estar activo para que el usuario pueda consultar cuándo es su cita la IPS de su cita y la hora de su cita ¿sí? entonces ese aplicativo lo vamos a manejar obviamente entre las IPS y las EPS con esta información para que el usuario la pueda consultar entonces no va a ser un aplicativo que requiera clave va a ser un aplicativo que ingresa obviamente con la cédula del usuario y allí puede consultar dónde va a ser su IPS seleccionada para la vacunación Correcto ¿qué pasa con las personas con alergias? Bueno como les comenté el usuario puede presentar obviamente una reacción frente a los componentes de las vacunas personas que cuenten con alergias o que hayan realizado o que te hayan tenido algún tipo de reacción alérgica bien sea alimentos productos medicamentos lo ideal es que lo reporten para obviamente hacerle un seguimiento posterior a la administración de la dosis ¿qué quiere decir esto? que pueden presentar una reacción a la filáctica como la misma alergia obviamente que se le pueda presentar pero pues es necesario hacerle seguimiento y qué mejor hacerlo durante esos 15 a 30 minutos después de la administración de la vacuna por eso se dispone de ese espacio ¿no? Correcto si alguien manifiesta no quererse vacunar en el momento en el que le programen la cita ¿será citado otro paciente? Mira que eso es importantísimo hay personas que por ejemplo pueden indicar que no se van a realizar la dosis estas personas pues no es que se vayan a dejar por fuera de la base para no vacunarlas porque obviamente todos somos colombianos y las personas que no son colombianas y que están en nuestro territorio también tendrán derecho obviamente al acceso a la vacuna importante eso es una vacuna gratis es una vacuna que va a quedar en el PAI y el usuario no va a tener que cancelar ningún costo respondemos otra pregunta por si acaso se me refundió la pregunta discúlpame me puse a pensar en el costo no no te preocupes preguntaban que si incumple la cita si ha citado otro usuario entonces claro lo ideal es que salga esta agenda programada con tiempo y que en caso de que el usuario no vaya a aceptar la cita se pueda contactar otra persona para tener la continuidad de la agenda como te digo exacto como te digo es una multidosis entonces necesitamos no perder ningún tipo de dosis en su momento y tratar de llegar a toda la población general ¿no? así es nos preguntan mucho por las IPS si tendrán que ir a su IPS asignada o serán unas IPS específicas mira esa es una muy buena pregunta por ahora teniendo en cuenta la llegada de la dosis por lo que les dije que ameritan hay unas que ameritan un cuidado adicional hay otras que no lo tanto pero las IPS tienen que hacer algún tipo de cambios físicos sobre todo para la atención y la administración de esta dosis que cambios físicos tiene que ser un sitio diferente al de PAI por ejemplo para atender a toda la población y tiene que contar con una sala de espera diseñada para hacerle seguimiento durante los 15 a los 30 minutos definidos pues para la post administración de la vacuna entonces estas IPS por ejemplo nos las va a definir el Ministerio de Salud y Protección Social junto obviamente con las IPS que indiquen que cuentan con la disponibilidad y la suficiencia de personal para habilitarse en este evento y para recibir la vacuna y después de esto nosotros hacemos el ejercicio de la georreferenciación del usuario para que le quede el punto más cercano es importante que no es porque estoy afiliado a Faminsanar o porque estoy afiliado a Capital Salud o porque soy de régimen contributivo o de régimen subsidiado no aquí contamos con unos principios de universalidad y todos vamos a tener acceso progresivo obviamente a la disponibilidad de la dosis así es todos a vacunarnos Vladimir qué placer tenerte con nosotros mil y mil gracias por aceptar esta invitación no doctora Laura ustedes de verdad muchas gracias y dispuesto obviamente recordar la actualización de datos en la página web de Faminsanar recuerden que contamos con el correo de vacunación arroba faminsanar punto com punto co para todas sus dudas y para todos los usuarios como les digo así sean de otras EPS respondemos también o las direccionamos a las EPS que son para el usuario no así es los invitamos a todos a seguir nuestros canales donde vamos a estar informando sobre este tema y actualizar sus datos en el link que les compartiremos en el chat muchas gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana a la misma hora en un nuevo tema de salud chao gracias a todos feliz día